Me fui, nos separábamos, tuvimos tiempo sin vernos, sin hablar. Vamos con las reacciones de los protagonistas tras la victoria de Leo Messi en el Mundial con Argentina. Y es que Antonella Rocuzzo y muchos otros futbolistas y exfutbolistas se han rendido a los pies de Leo Messi y de la selección. Chiquitos que estamos juntos, nos fuimos haciendo grandes, nos volvimos a reencontrar y acá estamos. Bueno, vamos a entrar ya sin más dilación a ver las reacciones de futbolistas, de famosos y también, como no, de Antonella Rocuzzo, la fiel compañera en la vida de Leo Messi, que ha dejado un mensaje en redes sociales y dice lo siguiente. No sé ni cómo empezar, qué orgullo más grande que sentimos por vos, Leo Messi. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final. Al fin se dio, sos campeón del mundo. Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo que deseabas conseguir esto. Vamos Argentina. Una Antonella que se la vio muy emocionada al final del partido sobre el mismo terreno de juego, besando esa Copa del Mundo. Abrazada a Leo Messi junto a sus hijos en una escena emotiva que conmovió a todos en redes sociales. Pero en dichas redes no fue solo Antonella la que reaccionó a la victoria de la Argentina de Leo Messi en la Copa del Mundo. Otras personalidades, exfutbolistas, incluso gente de fuera del fútbol, han reaccionado y se han rendido los pies de esta Argentina de Leo Messi. Empezamos por el jefecito, por Mascherano, que ha reaccionado en Twitter diciendo Sí, campeones del mundo. Gracias eternas muchachos. Esto es lo que dice el excompañero de Messi en el Barcelona y en la selección. También ha reaccionado su amigo y compañero en el Paris Saint Germain, el brasileño Neymar Junior, que quedó eliminado en cuartos de final. Y ha dicho felicidades hermano con esta imagen de Messi acariciando la Copa del Mundo, que también tanto quería el brasileño. Pelé, otro ilustre de Brasil, ha reaccionado en Instagram y ha dicho Hoy el fútbol sigue contando su historia como siempre de forma apasionante. Messi ganando su primer mundial como merecía su trayectoria. Mi querido amigo Mbappé, marcando cuatro goles en una final. Qué regalo fue ver este espectáculo para el futuro de nuestro deporte. Y no podía dejar de felicitar a Marruecos por su increíble campaña. Es fantástico ver brillar a África. Enhorabuena Argentina. Seguro que Diego sonríe ahora. Luego tenemos a Carles Puyol, excompañero de Leo Messi en ese Barcelona de Pep Guardiola. Dice, pase lo que pase, para mí Leo es el mejor de la historia. Con estos dos emojis, incluso uno de sus rivales en la final, el francés Rafael Varane, ha reaccionado y ha dicho triste, pero muy orgulloso. Otro excompañero de Messi en las categorías inferiores del Barcelona y amigo personal, Cés Fábregas. También ha comentado esto en Twitter. Menudo partidazo, tío. Si alguien todavía no piensa que este es el mejor deporte de la historia, otro de los fieles amigos de Leo Messi es Sergio Alcunagüero. Que recordemos, incluso durmió en la habitación de Leo Messi en la víspera de la final. Y dejó este lindo mensaje. El mejor del mundo tiene que llevarse la Copa del Mundo. Te amo, amigo. Con la bandera argentina y esta imagen de Messi con la Copa del Mundo, alzándola con su mano derecha. Incluso Roger Federer, mito del tenis, ha dejado un mensaje en Instagram que dice cosas de cuentos de hadas argentina. Una y otra vez, vos, Leo Messi, has redefinido la grandeza. Es un privilegio verte. Felicidades, Leo. Y Argentina, especial e histórico. Estas y muchas más han sido las reacciones, podéis dejarla vuestra abajo en los comentarios.